La raíz no va a cambiar, puede cambiar, puede hacer algún ajuste, agregar algún jugador Pero no es un dibujo distinto ver a Lario solamente y con más volantes conllegradas como explicaba él, no Pero si el equipo tiene el funcionamiento y llegan a posiciones de gol y ocupan, claro Pero no me parece que cambie la idea del juego ¿A quién sacás para poner Escoco, por ejemplo? Y también vos decís, ¿por qué no voy a dejar Escoco afuera? No, yo hubiera elegido este equipo porque esta charla, viste que la... Pero te hace ruido que Escoco queda afuera Sí, por eso, eso es el mismo Si no queda Escoco afuera, tal vez el que tiene... Roja tiene que ir afuera No, o Enzo Pérez, porque Roja fue el que le dio... No, Roja no creo Claro, para mí Roja no sale Con el esfuerzo que hiciste por Enzo Pérez Acá queda claro que es Escoco o Enzo Pérez Ahí está, ahí tenés Y entre esos dos, cualquiera de los dos está cerrado Hoy, si hoy te tengo que decir, es Escoco o Enzo Pérez Enzo Pérez en la etapa en Estudiantes de la Plata llegaba con volante ofensivo Total Obviamente hoy, con muchos años más, ¿no? Pero llegaba con un volante, rompía y llegaba a posiciones de gol Así que ese desdoblamiento es el que tiene que tener los volantes Yo creo que la sorpresa que genera un volante por detrás de la línea de la pelota ¿Habíamos visto alguna vez en Gallardo un equipo así? No ¿Con ese esquema? ¿Con este esquema? No Yo sé que hoy el esquema va variando Lo que pasa es que Marce, para mí, a ver, corregime Mauro si estamos equivocados Marce Sí Lo que dejó en claro Gallardo Que van a ver siempre una línea de cuatro en defensa Porque tiene como fuerte este equipo los dos laterales Después podemos ver ese 5-1 O ese 4-2 de mitad de cancha para adelante Pero con mucho movimiento Ahora, Mauro, si no juega Escoco ¿El que iría en el lugar de Driuzzi no sería Pity Martínez? ¿O iría Enzo Pérez? En los partidos que no vimos a Escoco con Alario El que más se acerca al delantero de River es el Pity Martínez Muchas veces por izquierda más que por derecha Y a Enzo Pérez ya le aclaró Vio que jugó de 5 en España, que viene a jugar de 5 Pero con él va a jugar 20 metros más adelantado Y ahora